Mis muy queridos alumnos, bienvenidos. En la tercera parte de la lección 21 vamos a ver cómo unir las dos partes que hemos hecho antes, el acuerdo y el desacuerdo. Y en la siguiente lección vamos a dar un repaso general a todo lo que hemos aprendido. Muy bien, empecemos. La estructura es como siempre muy conocida, así que empecemos directamente con nuestro diálogo. Hola, Daniela. ¿A ti te gusta ir a ver películas al cine? Sí, me encanta ir al cine. Voy al cine todos los domingos. A mí también. Me gusta mucho ir al cine. ¿Te gustaría ir al cine conmigo este domingo? Sí, claro. Me encantaría. ¿Qué película me vas a llevar a ver? Acaban de estrenar una película de terror que quiero ver. ¿Te gustaría verla? No, a mí no me gustan para nada las películas de terror. Me asustan mucho y luego no puedo dormir por las noches. Bueno, si prefieres ver otra, está bien. Tú eliges la película que quieras. Paso por ti a las seis de la tarde o seis p.m. Me gusta mucho el plan. Te veo el domingo, Nicolás. Muy bien. Parece que Nicolás acaba de conseguir una cita con una estudiante bonita. Y lo ha conseguido hablando español. Así que, por favor, intenten ustedes demostrar sus conocimientos y hablen con alguna chica o chico y consigan todas aquellas cosas que ustedes desean. Muy bien. Revisemos una vez más este diálogo. Hola, Daniela. ¿A ti te gusta ir a ver películas al cine? Sí, me encanta ir al cine. Voy al cine todos los domingos. A mí también. Me gusta mucho ir al cine. ¿Te gustaría ir al cine conmigo este domingo? Sí, claro. Me encantaría. ¿Qué película me vas a llevar a ver? Acaban de estrenar una película de terror que quiero ver. ¿Te gustaría verla? No. A mí no me gustan para nada las películas de terror. Me asustan mucho y luego no puedo dormir por las noches. Bueno, si prefieres ver otra, está bien. Tú eliges la película que quieras. Paso por ti a las 6 p.m. Me gusta mucho el plan. O, podríamos decir, me parece muy buen plan. Te veo el domingo, Nicolás. Y ahí termina nuestro diálogo. Muy bien. Ahora, espero que esto haya sido bastante simple como para que ustedes lo puedan poner en práctica después de tantas lecciones que hemos tenido. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de dejarles ningunos deberes, de darles ninguna tarea. Pero me gustaría que ustedes, por favor, empiecen a usar el idioma para conseguir las cosas que necesitan. Y, si quieren, dense cuenta que el español es un lenguaje muy fluido y melódico. Y sirve mucho para conseguir novios o novias. Así que, por favor, úsenlo como quieran. Pasemos ahora a la parte más agradable de todas, que es la gramática. Muy bien. Vamos a ver el verbo gustar y cómo explicar de nuevo acuerdo y desacuerdo. Los verbos con gustar, el acuerdo y el desacuerdo y unos cuantos ejemplos. Muy bien. Empecemos. El verbo gustar se refiere a algo, cosa, acto o cualquier otra situación, pero también a alguien que nos agrada. Muy bien. Ejemplo. A mí me gusta mucho pasear con Jaime. Los verbos, estos son así, para el verbo gustar. Objeto indirecto más verbo en tercera persona singular o plural más el nombre. A mí me gusta el jamón. A mí me gusta escribir. A mí me gustan las naranjas o a mí me gustan las películas. Muy bien. A mí, a ti, a él, a ella, a nosotros, a vosotros, a ellos. Me, te, le, nos, os, te, les, gusta o gustan, si es el plural, y luego tenemos el objeto. A ti te gustan los libros. A nosotros nos gusta escribir. A nosotros nos gustan las naranjas. Muy bien. Esta es una expresión muy usada. Podríamos decir que es una de las expresiones más usadas de todo el español. A mí me gustas tú. Muy bien. A mí me gusta Juan. A mí me gusta María. Muy bien. Ahora, al expresarnos con el verbo gustar, tenemos diferentes grados entre mucho, poco o nada. Me encanta. Me encanta muchísimo. Me gusta mucho. Me gusta. Me gusta poco. No me gusta. No me gusta nada. Muy bien. Este tipo de construcciones ustedes pueden crear. Las que quieran, como quieran, con tal de que expresen la idea que quieren dar a conocer. Muy bien. A mí me encantan las películas de terror. Encantar es algo más que gustar. El verbo gustar es, yo siento placer por ciertas cosas. El verbo encantar se refiere a magia, a hechizos. Entonces, a mí me encantan las películas de terror. Significa que me gustan mucho, mucho las películas de terror. Y disculpen por esa repetición. Pero es para expresar la idea de encantar. Muy bien. Ahora, con la negación sería así. A mí, a mí no me gustan nada las arañas. A mí me gusta mucho la música clásica. A mí no me gusta tomar agua de la misma botella con otras personas. Muy bien. Ahora, la expresión me gusta algo y la respuesta a mí también. Me gustan las películas de terror. A mí también me gustan las películas de terror. Ahora, esto se puede ir reduciendo en tamaño. Me gustan las películas de terror podría ser, a mí también. Se da a entender, a mí también me gustan las películas de terror. Si queremos alargarlo un poco más, podemos decir, a mí también me gustan. Y damos a entender, a mí también me gustan las películas de terror. Esa elección de la longitud de la expresión depende de ustedes. Lo que ustedes crean conveniente es lo correcto. Simplemente mantengan el a mí también. ¿Qué quiere decir me gusta todo lo que has explicado antes? Y con la negación pasa exactamente lo mismo. No me gustan los insectos. A mí tampoco me gustan. A mí tampoco me gustan los insectos. Muy bien. Simplemente para ir a lo más fácil, llegamos al me gusta algo y a mí no me gusta ese algo. A mí me gustan mucho los gatos. A lo que una respuesta negativa directa sería, a mí no. Quiere decir, a mí no me gustan los gatos. Muy bien. Todas estas expresiones, y repito una vez más, son de elección propia de ustedes, alumnos. Muy bien. También, no me gusta y el a mí sí. Es la contraposición de las oraciones anteriores. A mí no me gusta algo y a él sí o a ella sí. No me gustan para nada las berenjenas. A mí sí. Haciendo un paréntesis, la berenjena es una verdura de color violeta que a mí sí me gusta. ¿Ven cómo se usa? Muy bien. Ahora pasemos a el acuerdo y el desacuerdo con otro tipo de verbos. Vamos a ver las diferencias entre el yo también y el yo tampoco. Muy bien. Para empezar, yo también significa, yo también prefiero las cosas que tú pides. Y el yo tampoco significa, no quiero hacer, no quiero ir. Muy bien. Ahora, prefiero ir, prefiero el cine de terror. Yo no. Esto es una negación simple. No quiero ir al cine. Yo sí. Aquí estamos negando las oraciones y en el otro lado estábamos afirmándolas. Muy bien. Pasemos ahora a nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario de hoy consta de la palabra películas. Las películas. Hay una gran variedad de películas y las mejores de ellas se exponen, se filman, se muestran en el cine. Muy bien. El cine es el teatro donde está la pantalla y donde se expone la película. El domingo, como bien saben ustedes, es el último día de la semana. Para algunas culturas es el primer día de la semana. Pero no vamos a entrar en detalles y simplemente decirles que domingo viene de la palabra descansar en latín. Tenemos luego terror. Como género de películas. Como género de películas también tenemos la comedia, la aventura, el thriller y el terror. Hay varias más. La ciencia ficción y otras. Pero el terror son aquellas películas que intentan dar miedo a la gente. O que intentan asustar. Como pueden ver aquí, la hija asusta al padre. Y si lo transformamos en un sujeto, sería el padre está asustado de la hija. Muy bien. Y luego tenemos el verbo dormir. Un verbo bastante agradable que no asusta ni causa terror a nadie. Y luego, para terminar, tenemos el verbo elegir. La palabra elegir significa yo tengo una elección. Y el verbo elegir es hacer presente, materializar esa elección. Muy bien. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la parte final del capítulo de hoy, donde vamos a repasar todo lo que hemos visto hasta ahora. Muchísimas gracias y hasta pronto.